de las diferentes caravanas de el Triángulo Norte se han unido prácticamente a esta caravana de personas que únicamente buscan el sueño americano. Ese tan anhelado sueño que para unos se ve definitivamente truncado y que no todos pueden alcanzarlo. Vamos a observar en pantalla algunas imágenes de cómo hay ya un grupo de personas, incluso de El Salvador, que han iniciado la primer caravana del año 2020. Son varias las personas, ya nuestro equipo aliado a la red de noticias han investigado más datos acerca de esta nueva caravana que sale desde El Salvador con rumbo hacia acá, a Guatemala, que sirve directamente como un puente para poder llegar a México y posteriormente Estados Unidos. Vamos con nuestro compañero Nelson Quintero, aliado a la red de noticias. Buenos días. Así es, un gusto saludarlos compañeros y amigos televidentes, estamos desde la Alameda, Manuel Enrique Araujo, San Salvador, El Salvador. ¿Por qué razón? Pues vemos en las imágenes que son salvadoreños que conforman la primera caravana de migrantes que van en busca del sueño americano, es decir, que van en busca de llegar al territorio estadounidense. Ellos, bueno, tenían previsto marchar a eso de las cinco de la mañana, sin embargo, en punto de las ocho, bueno, ellos salieron de la plaza de Vino Salvador del Mundo, van custodiados por agentes de la Policía Nacional Civil, y de igual forma llegaron autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para darles información de lo que se van a enfrentar en este camino. Recordemos que son dos países a los que se van a enfrentar, a los que van a recorrer para llegar hacia los Estados Unidos. Pese al trabajo que han hecho las autoridades gubernamentales para detener esas caravanas que iniciaron el año pasado, vemos que es la primera que se registra en este 2020, conformada por un aproximado de 50 personas, entre ellas mujeres, hombres, niños y personas de la tercera edad. ¿Qué es lo que ha manifestado esto? Bueno, falta de oportunidades, inseguridad en el país, y que es el motivo que nos llevó a tomar esa decisión de buscar el sueño americano, de buscar el territorio de los Estados Unidos. Vemos así el panorama, también las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería se hicieron presentes cuando se concentraron para verificar la documentación, porque recordemos que El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala tienen un tratado de libre tránsito, lo que les permite pues movilizarse sin mayores requerimientos sobre esos tres países, y que bueno, parte de los salvadoreños que conforman esta caravana no tienen la documentación en regla, por decirlo así, muchos presentan su documento único de identidad vencido, entonces ellos manifestaban esa problemática a la que se iban a enfrentar, así que vamos a darle, dando seguimiento a esta situación, la primera caravana de migrantes salvadoreños que parte este día lunes hacia los Estados Unidos. Muchas gracias Nelson por la información, definitivamente esto pues viene a ser noticia nuevamente en Guatemala y en el mundo, porque nuevamente el país de El Salvador está prácticamente involucrado en este tipo de caravanas de los migrantes, el año pasado, en el 2019, fuimos testigos de varias caravanas, incluso que salieron con numerosas personas, fuertes personas que salieron desde ese lugar huyendo no sólo de la inseguridad, como lo mencionaban, sino también huyendo del desempleo y en busca directamente de un mejor futuro para su familia. En estas caravanas observamos que no salen únicamente hombres, mujeres, personas ya de la tercera edad, sino también niños, niños que tal vez en determinado momento no están conscientes o no saben la magnitud de las acciones que sus padres los están conllevando. Es importante también tomar en cuenta que las acciones de los padres en cargar a sus hijos en esas caravanas, en arriesgarlos a tal punto, no es directamente por hacerles el mal. Ellos lo único que quieren es mejorar el futuro de su familia, en este caso mejorar el futuro para sus hijos, tener mejores ingresos y ellos lo hacen por tener una oportunidad mejor de vida. Sin embargo, hay que ser conscientes que el trayecto para poder llegar hacia los Estados Unidos es riesgoso, es peligroso, es complicado. Hemos sido testigos también, incluso este fin de semana tuvimos a nuestro equipo en la frontera Tecumumán, allá en San Marcos, en donde ya el primer grupo de este año de inmigrantes de origen hondureño llegaron a ese punto, se quedaron prácticamente a dormir en ese lugar. Allí están las imágenes, vea, por favor, recordaremos un poco lo que sucedió en esta jornada larga de fin de semana. La tensión fue demasiado fuerte en ese lugar, ¿por qué razón? Le voy a recapitular algunos datos, si usted no estuvo informado durante este fin de semana, alrededor de unos mil migrantes hondureños llegaron hacia este lugar, hacia la frontera Tecumumán, en espera de poder pasar, que las autoridades les dieran el paso para poder cruzar esta malla, esta baranda, podríamos mencionar, pero bueno, lo cual se tornó hasta determinado punto complicado porque manifestaban que primero dejaban ingresar a niños y a mujeres, pero ellos en determinado momento lograron comunicarse, observaron que los estaban subiendo a unos buses para presuntamente retornarlos a su país, allí fue donde se empieza a generar pues cierta controversia, ellos empiezan a molestar, tuvo que intervenir prácticamente el ejército mexicano para poder calmar esta situación, nuestro equipo continúa en el punto, dándole seguimiento a toda esta información, Marvin García en estos momentos con nosotros para ampliarnos más detalles, adelante. Gracias compañeros, continuamos con esta cobertura de la caravana de hondureños, en este momento una delegación de México, está cruzando este puente internacional para poder dialogar con los migrantes, vamos a tratar de llevarles a ustedes la cobertura, en este momento pueden observar ustedes los delegados que están llegando en este punto para que podamos tener la información, pero es lo que vamos a escuchar, cuál será el diálogo que tendrán las autoridades en este momento. Bueno, en este momento vamos a tratar de ubicarnos más hacia el punto, porque se han colocado todos alrededor para poder observar qué es lo que indican las autoridades mexicanas en este momento. Bueno, bueno, en este momento están solicitando, son personas que son médicos, médicos de el centro de salud, de salud de México, son los que están llegando en este momento para poder evaluar a algunos menores de edad, de los que están ahorita, no es para dialogar, están indicando, son médicos, ¿verdad? los que vinieron. Sí, son médicos, dicen que van a examinar a los niños primero. Ah, los niños, pero no son, no es los que esperaban ustedes dialogar. No, 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 van a revisar a los niños a ver cómo están. Ok, muy bien, ya escucharon amigos clientes, se forma nuevamente la cadena humana en este momento, están evaluando solo a unos menores de edad, como ustedes lo pueden observar en este momento, es parte de los médicos que están ingresando de México para evaluar porque existe algún grado de deshidratación con los menores de edad y son los que están atendiendo en este momento. Es lo único que se tiene y no que se pueda dialogar y qué instancias se estarán tomando. La información que nosotros podemos continuar informándoles a ustedes, amigos televidentes, imágenes de José Cotza Jaios y Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias Marvin, más adelante volveremos a enlazarnos contigo para que vayas comentándonos poco a poco cómo va este proceso, cómo va el procedimiento, porque más y más personas están llegando definitivamente a la frontera Tecunumán y recordemos que ellos son las personas de origen hondureño que emprendieron la semana anterior esta travesía con el sueño de llegar a Estados Unidos y poder tener allí una mejor oportunidad laboral y económica. Pero también hay que tomar en cuenta que más personas vienen, no son hondureños, pero sí son salvadoreños y probablemente hay más personas que se unan a ellos en el trayecto, ya que ellos han manifestado que hacerlo en conjunto puede generar hasta en determinado momento mejores alianzas entre ellos mismos. Ahora bien, si recordamos qué es lo que sucedió este fin de semana, luego de varios días de camino y horas esperando para ingresar por la frontera de México, la desesperación prácticamente los ganó. Varios migrantes decidieron intentar ingresar a la fuerza. Tenemos las imágenes para...